Tribuna Deportes presenta Ráfagas Mundialistas Grupo B, España, el último campeón ganó el Grupo 9 de Europa En Brasil, disputará su 14ª Copa del Mundo No falta desde Alemania Federal 1974 En las eliminatorias ganó 6, empató 2 y no perdió Marcó 14 goles y recibió 3 Su máximo goleador de la etapa fue Pedro Rodríguez con 4 tantos Holanda, ganó el Grupo 4 de Europa En Brasil, disputará su 10º Mundial Jugó 3 finales En las eliminatorias ganó 9 partidos, empató 1 y no perdió Marcó 34 goles y recibió 5 Su máximo goleador en la etapa clasificatoria fue Robin Van Persie con 11 tantos Chile, terminó 3º en Sudamérica a 2 puntos de Colombia Y jugará su 2º Mundial consecutivo y el 9º de su historia En las eliminatorias ganó 9 partidos, empató 1 y perdió 6 Marcó 29 goles y recibió 25 Sus máximos goleadores de la etapa clasificatoria fueron Vargas y Vidal con 5 tantos Cada uno Australia salió 2º en el Grupo B de Asia En Brasil, disputará su 4º Mundial, el 3º consecutivo En las eliminatorias ganó 8 partidos, empató 4 y perdió 2 Marcó 25 goles y recibió 12 Su máximo goleador de la etapa clasificatoria fue Joshua Kennedy con 5 tantos Tribuna Deportes presentó Ráfagas Mundialistas